La transformación del sistema productivo centra las jornadas organizadas por el sindicato UGT a través de su Federación de Industria, Construcción y Agro, FICA, que se celebran en Algeciras el miércoles y jueves de la semana próxima. A debate cuestiones como la transformación digital o la política industrial, para la que reclaman un consenso social y político para alcanzar una estrategia de Estado. También los retos en materia energética estarán sobre la mesa en el camino hacia la descarbonización y nuevas fuentes de energía como el hidrógeno verde. Por último, la transformación de las infraestructuras logísticas como motor para un desarrollo industrial sostenible y competitivo será otro de los temas que se abordarán en este Congreso en el que se darán cita destacados representantes institucionales. Junto a la primera autoridad municipal, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, estarán las ministras de Industria, Reyes Maroto, la de Transporte, Raquel Sánchez y la de Asuntos Económicos y Transformación Digital y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. También figuran entre los invitados el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, además de nombres propios del tejido empresarial, caso de Acerinox, Navantia, Cepsa, Endesa o Acualia y también del sector portuario. No faltarán los dirigentes del sindicato, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez y también su antecesor en el cargo, Cándido Méndez. Una cita para arrancar el compromiso con el desarrollo industrial del campo de Gibraltar. Solemos en noticias, en la mayoría de las ocasiones, por noticias de carácter negativo, por el narcotráfico y por otros acontecimientos que suceden en el campo de Gibraltar que son negativos y nosotros queríamos buscar un ámbito en el que fuéramos noticias por una vez en buscar el desarrollo económico, industrial y generación de empleo, teniendo en cuenta que la industria crea empleo de calidad, de estabilidad y con salarios dignos y es lo que perseguimos. Para los representantes de la Federación de Industria de UGT es el industrial el sector productivo que mejor ha resistido a las últimas crisis. Aquellos territorios donde tiene mayor peso la industria ha tenido mayor resiliencia a esta crisis. Por todo ello estamos en un momento de oportunidad como nunca para que España recupere su papel de liderazgo internacional en el modelo industrial y que por lo tanto tengamos la capacidad de industrializar. Desde el sindicato valoran el potencial de una comarca en la que el polo industrial y el puerto crean puestos de trabajo. Que nos tenemos que creer que el campo de Gibraltar es una potencia. Es una potencia porque tiene uno de los principales polígonos industriales y tiene uno de los principales puertos de Europa. Por lo tanto, además de que nosotros nos lo tenemos que creer, tenemos que demostrárselo al resto de España. Nosotros nos tenemos que preocupar por nuestra comarca, campo de Gibraltar. Darle el valor que tiene y reivindicar que la industria aquí está bien acogida y puede tener su sitio. El Auditorio Millán Picazo en la Avenida de la Hispanidad es el lugar elegido para desarrollar el seminario que tendrá lugar el día 25 de enero en horario de tarde y el 26 en horario de mañana.